¿Qué onda gente? Yo soy Nao y bienvenidos a esto que es Fantasy Vortex. En el video de hoy les vengo a hablar sobre otra película de Netflix, el live action de Fullmetal Alchemist. Esta es la historia de Edward y Alphonse, dos hermanos que tras perder a su madre, tratan de regresarla usando el mayor tabú conocido de la alquimia, la transmutación humana. Pero las cosas no salen como se esperaban, ya que debe de haber un intercambio equivalente, que indica que para obtener algo, se necesita dar otra cosa de igual valor. El alma de Alphonse queda unida a una armadura, y Ed pierde dos de sus extremidades. Este último se dedica a cuidar a su hermano, convirtiéndose en alquimista estatal. Es ahí donde se entera de la existencia de la piedra filosofal. Su poder es tanto que es capaz de burlar la ley de equivalencia e intercambio. Es así que estos dos hermanos van en búsqueda de esta piedra para recuperar lo perdido. Esta película está basada en el manga escrito por Hiromu Arakawa, y los animes, ambos traídos por el estudio Bones, el primero en el 2003 con el mismo nombre, y el segundo en el 2009 llamado Fullmetal Alchemist Brotherhood, siendo este último más fiel al manga. La verdad es que me gustó. Hay personas que dicen, no se parece al manga o no se parece al anime. Es bastante obvio, jamás será así. Es difícil adaptar dos animes y 27 tomos de manga en dos horas y pico. Siento que todas estas personas que comentan eso cometieron el error de ver este filme pensando en el anime al 100%. Los efectos visuales son buenos, como en toda película tienen sus detalles, como ese intento de cabello rubio en los personajes, pero lo demás fue de mi agrado. No voy a hablar mucho sobre el tema de actuación porque no estoy muy familiarizada con los actores, pero siento que les faltó un poco más de expresividad para darle la esencia de cada personaje. Un punto que era obvio y que no me agradó en lo absoluto fue la eliminación de personajes secundarios por cuestiones de tiempo. Siempre estarás en mi corazón, Teniente Armstrong, porque es lo que le da vida a la serie, pero de nuevo, no quiero caer en comparaciones. Y siento que a los personajes que sí están les falta un poco más de desarrollo. No es de las mejores adaptaciones live action de anime, la verdad, me quedó a deber, pero a mi parecer es buena. Repito, es difícil adaptar una historia tan rica en tan poco tiempo, así que relájense un montón y disfrútenla. Si no les gustó, pues no la vuelvan a ver, en mi caso sí la recomiendo. Y me dejó con ganas de ver ambos anime de nuevo. Mi calificación, 3 de 5. Si ya has visto esta película o si piensas verla, déjanos en el área de comentarios qué te pareció. El fin de eso fue todo por el video de hoy, si te gustó no olvides darle like, compartirlo y suscribirte, la parte de abajo es completamente gratis. En la caja de informaciones dejaré nuestras redes sociales para que nos sigan. También les dejo el link de nuestro blog donde damos reseñas rápidas que nos subimos aquí, y ahí está la opinión de Dulce sobre este filme. Y al final nos vemos a la próxima porque quedamos de ahí con nuestro amigo Satán para prepararles más material y nuevas sorpresas. Bye.